Otro amor llevo a sepultar Y otra vez vuelvo a fracasar Siempre repitiendo el mismo error No hay a quien culpar por mi dolor Si tengo el corazón de oro ¿Por qué se siente el abandono? Fue condenado, vive en soledad Tal vez soy dramática Un poco lunática Tal vez soy la única En que ayer te unido puedes ver Tal vez soy emocional Soy demasiado Soy difícil de amar Traduções e mixagens Que es que oficial A inovação do reggae remix no Pará Otro amor llevo a sepultar Y otra vez vuelvo a fracasar Siempre repitiendo el mismo error No hay a quien culpar por mi dolor Si tengo el corazón de oro ¿Por qué se siente el abandono? ¿Por qué se siente el abandono? Fue condenado, vive en soledad Tal vez soy dramática Un poco lunática Tal vez soy la única En que ayer te unido puedes ver Tal vez soy emocional Soy demasiado Soy difícil de amar Es más una explosión Aquí es que oficial Otro amor llevo a sepultar Y otra vez vuelvo a fracasar Siempre repitiendo el mismo error No hay a quien culpar por mi dolor limits Subtitulado por Jnkoil